Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Entre Mamás. Pues en esta edición estamos muy felices porque tenemos una invitada y eso nos causa mucha emoción porque pues para ustedes es un programa especial porque definitivamente tendremos sustento en lo que decimos, no estaremos inventando cosas. O habrá quien nos diga, están mal, están bien. Y siempre nos gusta tener aquí invitados. Entonces, bueno, pues yo les voy a presentar, bueno, primero, la saludo. Hola, Claudia. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, ya te presentamos como se debe. Gracias. Y recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como Entre Mamás y en Twitter como Entre Guión Bajo Mamás. Bien, pues yo soy Leslie Reynoso, me lo pueden encontrar en Facebook como Leslie Reynoso Salazar y en Twitter como RLeslie. Bien, vamos a darle la bienvenida a Pamela Nicole Moxia Barraza. Ella es licenciada en Nutrición por la Universidad del Valle de Tamajac y además ha estudiado como complemento muchas cosas que me parecieron muy interesantes porque definitivamente complementan su carrera, que se los voy a platicar para que sepan también las mamás que están allí, de que también le pueden preguntar. Yo sé que luego van a olvidarse de los hijos y preguntarle otras cosas porque ella estudió curso de masajes reductivos, curso de meopatía integral para la obesidad, curso de auriculoterapia y ha ido a congresos internacionales de nutrición, cursos suplementos de nutricionales. Con esto les quiero decir que ella está como actualizada, que eso me parece también muy importante, sobre todo cuando se tratan de carreras que tienen que ver con la salud, porque estamos seguros de que está a la vanguardia y de que si nos va a hacer algo no nos va a doler, porque también la modernidad es que no nos duela, que es súper importante. Y bueno, poco a poco también les iré platicando de otras cosas, ha trabajado en el Hospital San Javier, en escuelas primarias y da consultas independientes, que también ahorita ella nos va a platicar dónde la pueden consultar, dónde la pueden encontrar en redes sociales. También trabajó en el Hospital Materno Infantil, en fin, tiene un currículo súper grande para estar tan joven, no les voy a decir cuántos años tiene, pero es muy joven. Entonces le damos la bienvenida, nos da mucho gusto que estés aquí. Muchas gracias, mucho gusto. Primeramente, pues gracias por invitarme, ¿ok? Pues bueno, yo les vengo a hablar un poquito más o menos como de cómo alimentar a los niños, ¿verdad? Porque supongo que tienen muchísimas dudas sobre esto. Muchas veces me han dicho, por ejemplo, que me comentaba Claudia el otro día que a su hija no le da como mucha hambre en la mañana. Así es. ¿Verdad? Bueno, este, bueno, primeramente tenemos para ponerles como el horario fijo de desayuno. Nosotros siempre vamos a tener que hacerles un hábito. Esto es importante. Nosotros como adultos siempre vamos a tener como una carga de glucosa en nuestro hígado. O sea, va a ser de que vamos a ir a, por un día no desayunamos, pero nosotros aguantamos más tiempo precisamente porque somos adultos. Si un niño, pues todavía su hígado todavía no tiene mucha glucosa. Si un niño se va a desayunar de su casa, pues la verdad le va a afectar muchísimo porque va a bajar el desempeño en la escuela y hasta el rato lo van a ver en su casa así todo como decaído. Ok, entonces pues vamos a empezar a hacerle como una rutina. Bueno, por ejemplo, hay una hormona que se llama grelinas. Con esta hormona nosotros es la que nos da hambre. Ok. Si nuestro cuerpo dice, ¿para qué lo produzco en la mañana si igual no desayuno? Bueno, entonces al niño jamás en toda su vida, aunque le quieran meter el desayuno, nunca le va a dar hambre. Entonces. Ya ves, Paco. Entonces, pues es muy importante nosotros darles el hábito porque si no, jamás su cuerpo se va a acostumbrar a que en la mañana. O sea, es, perdón, es estarles dando aunque no quieran. Ajá. ¿Qué sugieres tú que yo le puedo dar, por ejemplo, a mi hija que en la mañana, la levanto 6 de la mañana, estamos de acuerdo que a esa hora no tiene hambre? Sí, no tiene hambre, no quiere. Ajá. ¿Qué le puedo dar yo? Por ejemplo, a veces no quieren que ni masticar, así de que les va a flojar. No quieren ni levantarse. Ajá. Menos va a querer comer. Empezando por ahí. Entonces, pues yo les recomendaría mucho que le hagan como un smoothie. Ok. Ay, qué rico. Un smoothie pues puede ser cualquier fruta y lo podemos complementar con almendras, nueces y pues eso le da un poquito más de energía. Oye, Pamela, para las personas que no están enteradas o no saben que es un smoothie, ¿nos puedes platicar más o menos de qué es? Sí, o sea, un smoothie puede ser cualquier tipo de leche, puede ser vegetal, animal, la que ustedes quieran, pero le tienen que agregar hielo. Ese es como el... El atractivo. Es un licuado, diríamos, un licuado. Ajá, sería como un licuado, pero pues con hielitos. Sabe un poco más afrapea, así como... Como, lo puedes engañar hasta comisiéndole que es malteado. Ajá, claro, o sea, tú le puedes, hasta le puedes poner como cocoa para que le sepa un poquito y no es como... Tanto como el chocomil. Ajá, ajá. ¿Por qué? Ah, es importante que hablas de cocoa. Exacto. La cocoa la podemos encontrar, no sé si la has buscado en el súper y la podemos encontrar cerca de los chocomiles o está en donde preparan pastel. Sí, de hecho, siempre estarlo en lo que preparan pasteles, siempre ahí la van a encontrar. ¿Lo puedo sustituir entonces por el chocomil? Sí. Tú me recomiendas, en vez de que le des un chocomil, hazle este tipo de licuado, pero con cocoa es más nutritivo, es más sano. Sí, es más sano. Aparte le vamos a dar el sabor con la fruta, la cocoa nada más va a ser un complemento. No se va a enfocar como que el chocomil sabe a chocolate todo el tiempo, aquí nos vamos a enfocar un poquito más en la fruta. ¿Y cómo se lo puedo endulzar yo? Se lo puedes endulzar con miel, ajá. Con miel es lo que yo recomiendo un poquito más para ellos. ¿Y cualquier fruta puede ser? Sí, cualquier fruta. Y por ejemplo la dosis, porque digo, si estamos hablando de fomentar un hábito, yo me acuerdo porque yo fui una niña como tu hija, ¿no? Me costaba mucho trabajo eso y de pronto recuerdo que me hacían unos licuados pero que también eran como muy pesados o luego son como muchas frutas y entonces mucha combinación de cuál es la dosis adecuada para empezar a generar el hábito. Porque si estamos hablando de alguien que no quiere desayunar, pues también decirle, ay, el esmoril, el huevo, el lonche, el esco, el otro. Eso también es un problema con las mamás. Nosotras estamos a veces acostumbradas de que yo como esto, entonces mi hijo tiene que comer lo mismo. Ahí es el primer error que ustedes tienen muchas veces. Hay que comprender que su estómago es mucho más chiquito, que no necesita tantas calorías como nosotros. Entonces, pues lo acostumbrado sería como un vaso normal de 360 mililitros y ya basta. Así. ¿Vaso de 360? 360, no vaso de estos que te dan en el cine. De la chabela, no, nada de eso. Ni los chocomileros. Ahora, ¿esto lo dices en un niño a partir de qué edad? Es a partir de los tres años. Ya después un niño más chiquito es como el de 240, como una taza. Ellos ya es con lo que llenan su pancita. También es importante, en la mañana vamos a llenarlo de carbohidratos con pues esta fruta. Pero nos va a faltar la proteína, si se fijan. ¿Y cómo vamos a conseguir la proteína? Pues vamos a usar en este el truco de la proteína vegetal, que son las almendras, las nueces. Incluso podemos ponerle poquita avena y también esto le va a dar un poquito de proteína. Porque pues el niño no se va a poner en la mañana a comer el huevo si le da mucha flojerita. Claro. Esto ya podemos usarlo más como en el receso, ya pues su proteína bien. Ahí ya el niño ya está más despiertito, ya puede comer bien y en la mañana pues lo mandamos con esto. Lo podemos complementar con una rebanada de pan integral y basta. Así se puede ir y ya tiene como para aguantar en la mañana. Solo lo importante es que si su hijo no quiere comer, denle de comer, no importa. En la mañana no se puede ir con el estómago vacío porque no les va a desempeñar lo mismo en todo el día. No va a rendir igual en las clases, me supongo. Sí, claro. Guau, qué importante porque definitivamente yo conozco muchos adultos que, muchos, o sea yo, que salen de su casa sin nada en el estómago y no nada más es todo el asunto de la glucosa. Yo creo que con los adultos ya es también el asunto de la gastritis y luego que vas pensando, alguien me dijo, ya me dirás, sí es cierto, que vas en el carro manejando y luego dices, ¿qué voy a desayunar? Y eso provoca que tu estómago empiece a trabajar, ¿no? Y que eso también es súper malo. Pero aparte dices, ¿qué voy a desayunar? Y llegas a los tacos de barbacoa. Daniela, eso te manda a los otros, entonces son como, sí, claro, no llegó el yogur ni a la fruta. A mí me parece muy grave porque ahorita, por ejemplo, estamos, yo que estoy como en una generación de nuevas mamás, lo veo, que de repente pasa que a ti se te antojan los tacos de barbacoa, pero también le dan al niño los tacos de barbacoa en la mañana y no nada más el fin de semana que dices, bueno, un día, ¿no? Sí, yo sé de mamás que, tú no, yo sé de mamás que les dan así de, pasamos a los tacos y déme tres para el niño y viene envuelto para que no se le... No, porque se comen tres. O la quesadilla, ¿no? Y eso es muy malo. Eso es muy malo, Pamela. Este, ¿ustedes le den el ejemplo ese? No, que yo sé. Que les dé tacos para el recreo. Su cuerpo necesita la barbacoa, su cuerpo necesita esa grasa. No, no lo necesita, más bien eso ya es más bien su trabajo para ustedes, de que ustedes le tienen que dar. Cuidamos a los hábitos que tocaste en un principio. O sea, ustedes siempre tienen que dar el ejemplo, no le puedes decir a tu niño, oye, es mejor desayunar fruta cuando tú vas y te comes los tacos. Pues no, el niño te va a decir, oye mamá, porque a mí me estás dando eso y tú comes lo más rico, ¿verdad? No, o sea, también es como un trabajo para ustedes de hasta les sirve, ¿verdad? Claro, porque ustedes también se hacen los hábitos alimenticios. Si está bien, por ejemplo, los fines de semana podemos darnos como un lujito. Pero tratar de educar al niño que entre semanas hay que, pues, como cuidarnos un poquito más, que el fin de semana es un poquito más relajadito. Hasta los niños siempre saben que casi todos los fines de semana salen a la calle a comer, pero pues siempre hay que tener como observado lo que comen los niños. ¿Algún bocadito sano que tú nos puedas decir, híjole, si ya no quiere tu hija o tu hijo o tu niño el sándwich? Porque estamos de acuerdo que se enfada uno, ¿no? Claudia, no le puedes dar sándwich todos los días a tu hija. Por eso pregunto, ¿tú qué me puedes recomendar que yo le pueda? Ah, ok. Que le guste, perdón, que aparte le nazca, o sea, que se enamore porque de la vista... Sí, nace. Eso es un punto muy importante también. Los niños son como que todo lo que ven con colorcitos, ahí quieren agarrarlo. Ustedes también tienen que poner en su parte, comprar un topper... Creatividad. Ajá, exactamente. Comprar un topper, no sé, muy colorido, para poder, pues, poner la frutita que se le antoja al niño, cortadita, no mandarle así de que toma tu manzana. Porque el niño va a decir, ay, mamá. Sí, la manzana entera. Ajá, no, o sea, tratar como de ponerle todo picadito. Este, podemos cambiarle el sándwich a niño envuelto, diferente presentación. Sí, eso es maravilloso. Podemos poner algunas galletitas saladas con cubitos de queso, y esto también sustituye a la proteína un poquito. Una ensalada, le podemos poner pollito, y si se la decoramos bien al niño con jitomate, que vea muchos colores, al niño se le va a antojar. O sea, es como más bien la creatividad que nosotros le pongamos a todo eso. Y así tienen tiempo, pues, pueden hacer hasta figuritas, ¿no? Sí, había un reportaje divino, que eran como todo lo que puedes hacer con el arroz, con el huevo, con los sándwiches, ¿no? Que, por ejemplo, hacían un sándwich en forma de círculo, y le ponían unas rodajitas de zanahoria y bla, 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 y terminaba siendo un conejo, ¿no? Sí, o sea... Pero digo, eso ya también es tener mucho tiempo para cocinar, para hacer. Y ¿sabes qué? A mí me encanta, hablando de la creatividad y de estos videos que han sacado, a mí me encanta el reciclaje de cosas, o creo que le llaman hack o hackeo de cosas que compras para la cocina, porque las utilizas para otra cosa que no son, por ejemplo, los cortadores de galletas los utilizas para cortar el sándwich o el pan tostado, digo, el pan integral, como decías, y luego ya en la decoración arriba con verduritas o algo de ojitos o algo así. Pero bueno, por favor no pierdan en donde vamos, porque nosotros vamos a ir a un corte y vamos a regresar con más tips de parte de Papalagra. Hola, ¿qué tal? Pues ya regresamos a su programa Entre Mamás. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como Entre Mamás y en Twitter como Entre-Mamás. Y bueno, pues estamos aquí con Pamela. Antes de que continúes, Pamela, con toda la información que nos traes, yo quiero decir que en su currículum tiene algo que me pareció súper lindo y creo que es muy importante para todas nosotras. Cuando habla de que, bueno, ya es profesional, es comprometida, pero trabaja en el área de la nutrición mejorando la calidad de vida de una manera adecuada y sin poner en riesgo su salud. Creo que es súper importante esto que dices de no poner en riesgo la salud, porque luego hacemos dietas o obligamos a los hijos, porque no hay otra forma de decirlo, hacer dietas muy extrañas que definitivamente ponen en riesgo su salud y nosotros creemos que están bajando de peso o que nosotros estamos bajando de peso cuando lo que estamos haciendo es dañándonos. Por ejemplo, con ayunar, digo, no estoy en contra de los ayunos, sino ayunar siempre, ¿no? Ajá. En ese caso, la colación vespertina. ¿Esto es por qué? Porque si no vamos a educar al niño a comer entre comida. Ok, o sea, hay que tratar como de insistirle poquito al niño de que, oye, pues sí, trata de comer o come lo que pueda. Y ya después, pues ya si el niño se quedó con hambre, pues ya la verdad va a ser su decisión y el niño pues le dice, ah, ves, no querías comer, no te voy a dar nada hasta el siguiente tiempo de comida. Oye, Pamela, una pregunta. Yo creo que a mi generación y a lo mejor a la generación de las mamás que están aquí les tocó que no te querías comer la verdura y no te ibas a comer nada. Digo, no te podías levantar de la mesa, uno, hasta que te comieras todas las verduras, ¿no? Y dos, si no te las comes, cuando te vuelva a dar hambre, te voy a volver a dar las mismas verduras. ¿Crees que eso, digo, a lo mejor es una onda más psicológica, pero en cuestión de nutrición, ¿crees que eso es malo o bueno? No, la verdad sí es malo porque cuando tú le empiezas a decir al niño, te lo tienes que comer a fuerza, ya hace una versión a eso. Entonces el niño ya se va a bloquear y, ay, no, otra vez mi mamá me va a dar verduras. O sea, tenemos que, pues, sí presentarle, no sé, la misma verdura de diferentes maneras. No forzarlo a que se lo coma. En mi clase de psicología me enseñaron que un alimento no decides que te gusta que te lo presentan 30 veces. Así que imagínense, sí tenemos que presentárselo de diferente manera siempre. Para de que, excepto con los tacos, los tacos te los presentan. Los tacos te los presentan. Y dices, mucho gusto. Y dices, ay, qué rico. Ajá, y te enamoras. Otra pregunta que son dudas que tengo yo de que me platican amigas, mamás, sobre casos. Tengo una amiga que me platica que su hija, bueno, como casi todos los niños no le gustan las verduras, pero le encanta por decir la sopa de fideos. Entonces, ella lo que hace es que hace la sopa de fideos con recaudo. Ya sabes, el jitomatito, la cebollita, lo muele y todo esto. Pero en el recaudo le muele verduras cocidas, ¿no? Le muele una zanahoria, una calabaza junto con el recaudo. Y luego ya hace el caldito de la sopa de fideos. Le dice, ok, vas a comer sopa de fideos. Y dice que ella sí le da verduras y que su hija ni siquiera se da cuenta que se las come. ¿Crees que esto sea malo o sea bueno? La verdad, o está bien por la parte de que la mamá está nutriendo a su hija, está cumpliendo ya la función. Pero pues cuando la niña ya esté grande y ve una verdura no se la va a comer porque va a decir, no mamá, es que a mí no me gustan las verduras. Cuando toda su vida ya las comió. Es como engañarla en cierta manera. Es mejor pues nosotros presentarle todas las verduras que hay siempre y pues decirle, ok, pues vas comiéndote esta, pruébala. Pero pues siempre presentarle todas las opciones, no va a estar peleada siempre la verdura con, solamente las mamás muchas veces hacen zanahoria, chayote y calabaza. Muchas veces. Esas son las verduras de las mamás, definitivamente. Claro. Hasta la fecha mi mamá es. Pues esas son las de los pediatras. Pero esas también, de repente te dicen, oye, empiézale con esas, pero ahí se quedan. Ah, sí. Yo, la verdad, es que es algo que le admiro mucho al pediatra de mi hija, que él sí me dijo, no, mira, hasta bájatelas de internet. Hay recetas padrísimas donde le pones aguacate, le pones salmón, les pones... Porque siempre se quedan con las mismas, ¿no? Las clásicas, sí. Pero estamos acostumbrados a eso, pues es como el tabula. Sí, esas nada más las usan en la lactación, que es cuando ya estás introduciendo, cambiándonos la leche materna ya para alimentos. Este, no, pues tenemos que introducirle de que si le haces una lechuga le puedes combinar mil cosas y al niño a lo mejor le puede gustar. Hay tanta variedad de verduras que, pues el niño, si se la prepara de alguna manera rica, sí le va a gustar mucho. Entonces, pues sí hay que presentarle todas las opciones siempre. Pamela, tengo otra duda. Chicas, ahorita nos voy a dejar preguntar, ¿eh? Sí. Porque sé que me saben todas. Pero tengo una duda. Esta es una duda muy personal. Que definitivamente tiene que ver con los niños. No, bueno, pero definitivamente tiene que ver con los niños. A ver, tranquila. Ok, este, yo tengo la teoría de que el paladar te va cambiando con los años y que cosas que no te gustaban antes, que ya las habías probado mil veces, que puedes decir, yo estoy, yo soy adulto y no me gusta esta verdura. Tengo la teoría de que el paladar va cambiando o el gusto va cambiando y llega un momento en el que te gustan cosas que no te gustaban. Yo tengo la experiencia con las calabazas. A mí las calabazas, o sea, era lo peor que me podía pasar en un plato de comida. Y ahora como calabazas como si el mundo se fuera a acabar. O las calabazas del mundo. Y me las voy a acabar yo. Pero me encantan. Creo que también tiene que ver con la forma de prepararlos. Que mi mamá las preparó de una forma y yo las preparó de otra. Pero ahora es que las tolero hasta cuando ella las prepara. O sea, realmente me gustan. ¿Tú crees que el paladar va cambiando? No, la verdad no. Nunca va a cambiar. Más bien cambia el gusto. Vas probando experiencias nuevas, comidas nuevas, preparaciones nuevas y pues ya te va buscando la comida. El paladar jamás te va a cambiar. Solamente pues vas cambiando de experiencias, de gustos y de sabores. Y yo creo que también de ideas, ¿no? Como lo que decías de pronto yo me acuerdo que por ejemplo los champiñones. A mí era así como, ¿no? Y todo mundo pedía. Ahora lo digo como de cuántas cosas me perdí. Porque en las pizzas yo agarraba y se las quitaba. Ahora me enojo si tienen nada más tres pedacitos. Y ahora les quitas a los de los demás. Tu castigo por tirar tantos champiñones. Creo que entra mucho eso que dices de, volvemos a lo mismo, ¿no? La creatividad. De pronto algo que yo veo mucho y justo es como, a mí me tocó una revolución de mamás, ¿no? Les decía que tengo, justo cuando yo me entero que estoy embarazada, así hubo un café con amigas donde todas terminamos diciendo que estaban. Todas estaban contagiadas. Ajá, parecía. Con diferentes meses, pues, pero fue como en el momento en el que lo decimos y bueno, fue muy chistoso. Pero entonces yo veo que, por ejemplo, ahorita pasa mucho el de, es que a mí no me gusta. Entonces, ay no, ¿por qué? Por ejemplo, a mí me dicen, oye, ¿por qué le das a tu hija betabel? El betabel sabe horrible. Y yo digo, pues, ni a mí me encanta, pues, pero sé que es algo saludable, ¿no? Entonces creo que también cometemos de repente muchos errores de lo que no me gusta a mí, no le tiene que gustar al niño. O la manera en la que yo me lo como, es la manera en la que se lo tiene que comer. Y a mí me ha pasado mucho, por ejemplo, de esto que hablabas también del engañar y eso. Alfonso lo hizo conmigo, porque de repente yo soy como muy idiática con la comida. Y alguna vez me dijo de, ay, es que vi unas hamburguesas de lenteja y luego me dijo, ay, es que, ¿qué crees? Hice las hamburguesas de lenteja y están buenísimas. Y yo decía, hamburguesas de lenteja, guácala. O sea, la hamburguesa es de carne y tocinito y acá y no sé qué. Entonces un día llegué, todavía éramos novios y llegué a su casa y me dio de comer unas hamburguesas, ¿no? Y yo decía, ay, qué rico, ¿no? No, me tienes que pasar la receta y me dice, acabas de comerte una hamburguesa de lenteja, ¿no? De repente también es nuestro chip de decir, ¿no? Y hay mil cosas ahora con esto de la gente que hace cuaresma y demás. Se nos va la vida en que, bueno, nada más pescado, pero el pescado cocidito y así. Y he visto una cantidad de recetas padrísimas que si el ceviche con coliflor, que por cierto, también háganlo, está buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Pero es eso, o sea, nuestra creatividad y lo que nos gusta es lo que les tiene que gustar a los que se sientan a la mesa con nosotros. Retomando, perdón que no te deje hablar, Pamela, ahorita vas a hablar. Retomando el gusto de las mamás que se lo quieren transmitir a los hijos porque además dice, es que él salió a mí. Porque a él no le gusta lo mismo que yo. Creo que eso es mentira. Yo recuerdo así en mi, yo lo recordaba, como que en mi infancia mi mamá me había dicho cuando estaba chiquita que si comía cebolla me iba a salir bigote. Yo no comía cebolla, el bigote igual me salió, pero no comía cebolla. Y yo lo tenía, es un recuerdo entre los años, dije, no es cierto. Y hace unos días, Lili, que ya saben que es mi prima y que somos primas hermanas, no sé qué estábamos comiendo, que le dije, ay, aquí hay cebolla. Y me dice, no comas cebolla porque te sale bigote. Entonces yo dije, qué mal está eso. No me parece bien que las mamás quieran que comas, o sea, o que no comas lo que no les gusta. Ajá, por favor mamás no hagan eso, la cebolla no sale bigote. En verdad. Sale nada más porque sí. No, pues sí, claro que sí, o sea, muchas veces sí nos encajonamos de que, ay, es que a mí no me gusta, pues él tampoco no le va a gustar. Pues claro que no, o sea, tenemos que estar conscientes de que es algo saludable para el niño. Y que si a él le gusta, pues adelante y que se lo coma, siempre y cuando, pues que es algo, pues saludable. Y como me estaba comentando Dani, pues la verdad hay que, tenemos muchísimas opciones de creatividad. Muchas veces nos encajonamos en algo, hasta las mamás cuando dicen, ay, que voy a hacerme comer ahora, que ya no se me ocurre. Pues métanse a internet, hay muchísimas aplicaciones que ya les dan muchísimas recetas. No necesariamente todas tienen carne y de verdad están muy buenas. Muy saludables, ¿verdad, Pamela? Pamela, yo te quería preguntar. Este, decir, ir con una nutrióloga o ir con nutriólogo es porque quiero adelgazar. Pero podemos ir o podemos llevar a consulta a nuestros hijos cuando no son gorditos. O sea, se vale que les hagas una receta, este, una recomendación. Por ejemplo, mi caso es, mi hija de verdad come de todo, come verduras. En ese sentido no le batallo, pero sí le batallo porque es malita para comer. O sea, a lo mejor que yo pueda ir con la nutrióloga, sí se vale eso. Sí, claro. Si hay dietas para no gorditos, porque normalmente vamos al nutriólogo cuando queremos bajar de peso, ¿no? Sí, claro. Lo que nosotros manejamos por dietas, pues damos diferentes kilocalorías. Por ejemplo, una persona normal va a necesitar dos mil. Si necesito bajarla de peso, se las bajo. Entonces, la solución sería dejarle las mismas calorías al niño. Y pues claro, una dieta así toda variada, pues para que el niño crezca sano. Un nutriólogo, la verdad, está para prevenir. Muchas veces nos toman como ya después de que ya haya engorde mucho, ya voy. Pero la verdad estamos para prevenir, para educar. Esa es la clave de nosotros. Luego hay gente delgada que está muy desnutrida. Claro, claro. O sea, que los ves y no tienen nada de masa muscular. Todo es grasa, que tampoco no es sano. Exacto, que no es sano. Es todo este, pues, punto de que es bueno ir a un nutriólogo, pues, para saber, pues, cómo está diciendo Dani, este, pues, la masa corporal, cuánto tenemos. Y pues para que un niño, en el caso de los niños, crezcan saludables. Que le pongas en su dieta el calcio, este, qué ponerle, yo creo, ¿no? Sí. Es importante. Para evitar la anemia que muchas veces le dan a los niños a esta edad. Sí. Ahorita que empezabas a hablar justo de padecimientos ya médicos. En mi casa, por ejemplo, sí ha sido mucho la educación, ahorita hablo de mi familia, mi esposo y mi hija, de tratar de eliminar lo más que podamos cualquier cosa química. Yo vengo de una tradición de familia de que nos gusta cocinar todo, ¿sabes? Mi abuelo fue de hacer el mole con el molcajete y todo, molerlo y luego mezclarlo. Lo mismo con todas las comidas siempre fueron de hacerse en casa, ¿no? Nada, vamos, los alimentos procesados, pues, como que no. Inclusive las papas fritas era partir las papas y freírlas y hacerlas. Entonces, mi pregunta va con esto de los padecimientos que tú decías. Ahora está muy de moda, porque digo, existe desde la época de nuestros bisabuelos, pero está muy de moda. ¿Tienes gripa? Tómate una cucharada de miel con limón y bla, bla. O sea, ¿tú das dentro de tus consultas alguna especie, por ejemplo, si yo te llevo a mi hija con gripa, dentro de su alimentación va incluido alimentos que le ayuden a salir de la gripa o te ha tocado dar como, no sé, jarabes o cosas que se hacen en casa, ¿no? No, pues la verdad, o sea, no es como de que te digan, mira, si tiene esto, pues dale esto. Más bien, por ejemplo, si tu hija es mi paciente, en tu caso, pues le haría una dieta con más vitamina C. O sea, sería como ponerle alimentos que a lo mejor tú no sabes que tienen más vitamina C. Muchas veces somos de que la naranja tiene vitamina C. Y el limón. Ajá, y el limón. Cuando, por ejemplo, la guayaba, en este caso tiene muchísima más vitamina C. Ajá, o sea, sería como que yo nada más jugaría un poquito con los alimentos, ¿no? Que te dé un remedio en sí y se los incluiría en la dieta un poquito más. Pero entra en la prevención, ¿no? Sí, entra en la prevención, claro. Igual si tú te alimentas bien, teóricamente no hay por qué enfermarte. Claro. ¿Qué recomiendas tú para las verduras? Porque se dice que no se recomienda que estén muy cocidas. ¿Es verdad eso? Yo las dejo término menos. Ni muy picadas. Antes de que contesten esta pregunta, para que no se vayan, vamos a ir a un corte y regresamos con las respuestas de la doctora Pamela. Gracias. Bien, pues ya regresamos a su programa Entre Mamás. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como Entre Mamás y en Twitter como Entre Yon Bajo Mamá. Bueno, yo soy Leslie Reynoso y me pueden encontrar como Leslie Reynoso Salazar en Facebook y en Twitter como RLeslie. Daniela, da tus redes sociales y haz tu comercial. Yo me pueden encontrar como Daniela Sánchez en Facebook, también como GP Cultural y en Twitter como MDaniela Sánchez. Bien, vamos a platicar sobre el tema que… Es que Claudia creo que no le gustan dar sus redes sociales y sobre Pamela es lo que voy a decir ahorita, señor productor. Vamos a terminar de platicar sobre la pregunta que hicimos antes del corte y terminando esta pregunta, antes de que se vayan a otra, Pamela va a dar sus redes sociales y dónde la pueden consultar, ¿les parece? Antes de que el productor nos regañe. Antes de que el productor nos regañe todavía más fuerte. ¿Estábamos hablando de verduras? Sí, las verduras. Le comentaba, le preguntaba a Pamela que si es un mito aquello de que dicen que las verduras tienen que estar más crudas que cocidas. Ok, esto sí es verdad, ¿por qué? Muchas veces cuando las dejamos mucho cocer, todas las verduras tienen vitaminas hidrosolubles, que es esto que pues con la solubilidad del agua se van. Entonces si nosotras las dejamos muchas veces cocer tanto, pues pierden ya esas vitaminas. ¿Y sus propiedades? Sí. No van a eliminarse todas porque le van a quedar algunas, pero pues ya no va a ser lo mismo. Entonces, ¿cómo las tenemos que dejar? El efecto es dejarlas crocantes, ¿ok? Entonces... ¿Dijente? Ajá, podemos... Crocantes es una... Claudia, es que crocantes es una palabra hermosa. Sí. Úsala. Sí. Prefiero crujientes. Ah, bueno, crujientes, crocantes. Pero sí, sí, es como lo mencionabas, es muy importante eso, porque ya muy aguaditas ya, la verdad ya no sirven bien igual. Ok. ¿Y picadas? Porque también ese era otro mito que yo había escuchado, como de... Sí, entre más picas la verdura, más... Ajá. Entonces es como... Yo decía, entonces, ¿qué pasa con todas estas sopas de verdura que son como miniaturas? No, eso sí es mentira, o sea... Eso sí es mentira. O sea, también algo que sí es verdad es que tratarle de dejarle las cáscaras. Muchas veces hay personas que le quitan a la calabaza la pielecita que tiene, por ejemplo, las zanahorias, pues muchas veces también hay que tratar de dejarle un poquito, no todo, porque a veces hay partecitas un poco feas, pero sí hay que tratar como de dejarles la piel porque tiene mucha fibra. Entonces, sí. Entonces, consumir frutas y verduras de preferencia con la cáscara, bien lavaditas y conservar la cáscara que muchas veces dicen que es la fibra, ¿no? Sí. En las frutas muchas veces, pues, es la merma esa, pues sí, claro que no, pero pues sí, por ejemplo, en la manzana y eso sí hay que... Ahora, ahorita que comentaste esto, se me vino a la mente algo que también traíamos mucho y que de pronto es como un debate entre las familias ahora con la bebé, ¿no? Que, por ejemplo, en casa de mi mamá es mucho como el asunto de que a las verduras, cuando ya tienen una parte negra, o sea, te estoy hablando de la verdura entera, ¿no? O sea, por ejemplo, una papa que le sale una manchita negra o algo de que ya se está pasando, automáticamente la tienes que tirar, no te la debes de comer, no cortarle ese pedacito y comértela, sino ya hay que desecharla. Y mi esposo y su familia es como todo lo contrario, ellos dicen, no, sigue bueno, hay que, ¿no? Y no importa que el aguacate, por ejemplo, esté negro, en tanto le quites lo más negro y lo demás no importa. Entonces, yo tengo ahí como un dilema de qué es cierto y qué no, porque de repente, con este rollo, también he visto muchos documentales de que, de todo el desperdicio que hacemos en los super, de cuando un, digo, en un super, pues obviamente te tienen que vender algo que se vea lindo, ¿no? Entonces, toda la cantidad de verduras que ellos sacan, de hecho, lo empecé a ver porque hay una cantidad de chefs ahora que están haciendo comedores para gente de bajos recursos o gente en situación de calle, que les preparan alimentos llevándoles una dieta de nutrición sana, precisamente porque es gente que vive en desnutrición, con estos alimentos que desechan. O sea, lo que hacen es que se asocian, por ejemplo, con Walmart, le dicen, todo lo que vayas a tirar, en lugar de tirarlo, mándamelo y yo le voy a dar un segundo uso. Entonces, ya me quedo como, ya no sé qué es cierto o qué no es. Bueno, pues claro, o sea, yo siento que hay un punto en el que podemos ver si la verdura ya está echada a perder, ¿verdad? Si es muy poquito, la verdad, yo siento que se puede cortar la parte y utilizar. También un tip que me daban mucho era de que lo puedes utilizar para otras cosas, por ejemplo, ya no, por ejemplo, un jitomate ya no lo vas a usar para cortar porque ya va a estar más aguadito, la consistencia va a ser diferente, lo podemos utilizar en puré. O por ejemplo, tenemos una piña que a lo mejor ya tiene varios días, a lo mejor también no se ve fea, pero pues nosotros vamos a decir, ay, es que como que ya tiene varios días, mejor la podemos utilizar en un agua, por ejemplo. Es como, como dices, no desperdiciar, pero pues sí, por ejemplo, si vemos que ya está de plano, por ejemplo, el aguacate, cuando ya está negro, la verdad ya se oxidó y ya no tiene las mismas propiedades. Entonces, ese pues sí ya sería como desecharlo. Es nosotros valorar un poquito también de, pues ya está muy pretito, pues ya, ya lo tiro. Si no podemos usarlo de otras maneras, porque pues sí, como dices, de los desperdicios, pues no estamos ahorita como para andar diferente. Bien. Pamela, una última pregunta antes de que nos des tus redes sociales. Es súper sencilla que va muy ligada a esta. Mi papá dice que las verduras, aunque esté un poquito pasada o ya se va a echar a perder, te las puedes comer e incluso el daño que te va a hacer es muy poco. O sea, te va a dar un dolor de estómago o algo cuando, ay, no le medí bien y se me pasó. A mí, por ejemplo, me dice, las verduras, frutas, cómetelas, no importa. O sea, si te sabe buena, cómetelas. Lo que si no, las carnes, el pescado, todo esto, eso sí definitivamente te mata. ¿Es cierto? Pues por ejemplo, como le había dicho, este, si ya la vemos así como con honguitos o algo así, pues claro, obviamente te va a hacer el mismo daño, te va a hacer el mismo daño que cualquier cosa porque ya es un hongo y te va a dar diarrea y como las frutas y verduras tienes mucha fibra, imagínate, pues todavía te va a dar un poquito más. Entonces, pues o sea, si hay un punto en el que ya mejor hay que tirar, cuando la veamos ya más mayugadita, como se llama, ya pues ya mejor hay que desecharlas, la verdad, o utilizarlas, como les dije, como para purés, aguas, algo que sea un poco más aguadito porque ya, pues, ya. O dejarlas en el refrigerador para que germinen y luego las plantas. Bueno, eso me pasa a mí muy seguido, perdón, pero tengo mucho trabajo. Bueno, antes de despedirnos, porque ya es casi tiempo de irnos. Pamela, platícanos dónde te pueden consultar y si te quieren contactar por redes sociales, ¿en dónde lo pueden hacer? Ok, por redes sociales estoy como nutrióloga Pamela Moxia en Facebook y por Instagram estoy como pamoxia-nutrición. Ahí es donde me pueden encontrar. Mi consultorio lo tengo en Avenida Topacio, 2717, en la Colonia Residencial Victoria, está como atrás de la expo. Doy consultas de lunes a viernes, de 10 a 4 y de 4 a 8. Por si les interesa y con mucho gusto los puedo atender. Ok, ¿esto es con cita? Sí, claro, es con citas. Ustedes me pueden mandar WhatsApp, me pueden marcar mi número, también se los voy a dejar de una vez, 3311-446403. Me pueden mandar WhatsApp, marcarme, como sea, y pues ya por ahí les puedo agendar la cita. Igual por Facebook, por cualquier medio, pues ahí puedo agendarles la cita. ¿Alguna promoción para las mames que se animen? Pues ahorita por ser marzo tengo la promoción de que la primera consulta es gratis, ¿ok? Gratis. No, pues ya. Digo, no hay pretexto, ¿no? No hay pretexto. Ah, no, yo no voy porque no tengo dinero. Es incluyo el plan de alimentación y pues sí ya. Tengo otros plus, pero pues el primero es gratis para que vayan. Muy bien. Para que aprovechen. No, pues ya tenemos la promoción, ya tenemos el domicilio, el teléfono, las redes sociales, este, muchas preguntas que hicieron las mamás este día en el programa. Entonces, ¿qué les parece si para despedirnos, como ya es rutina con nosotros, hace cada quien una pregunta corriendo. Sí, bueno, es que ahora como no está Lilia, que le mandamos saludos, tenemos un poco más de tiempo, exacto. Pero bueno, a ver mamás, una última pregunta como para despedirse, ya saben, corriendo. Muy bien, Pamela, este, lo like, ya sabes que lo like está muy de moda últimamente. Para un niño, ¿es recomendable lo like, lo orgánico, lo vegano, ahorita que está el boom de todo eso? Ok, por ejemplo, lo vegano, lo vegetariano, la verdad, o sea, yo tengo una mentalidad de que necesitamos todo, pero pues hay que controlar la alimentación de cada cosa, así que los niños también necesitan la proteína. Yo de eso sí preferiría que todos los niños pues comieran de todo. Ah, ok. Este, los alimentos light, en eso sí, eso también hay que evitarlos porque tienen a veces muchos químicos que los niños todavía no están tan acostumbrados a metabolizar, ok. Entonces, pues, por ejemplo, los papás pueden consumir light y ellos no den exceso, obviamente, y ellos nos podemos dar, pues, leche entera, normal, ¿sí? Ok. ¿Lo orgánico? Lo orgánico, eso sí, eso sí se me hace. ¿Es recomendable? Sí, es recomendable, la verdad, porque pues nosotros nos evitamos todos aquellos químicos que pueden tener los fertilizantes. Entonces, lo orgánico sí sería lo ideal. Perfecto, muchas gracias. Yo, pues, finalmente, muchas gracias por acompañarnos y tengo dos dudas como muy sencillas. Una es, ¿qué pasa con los alimentos caducados? Que de repente dicen, en cuanto caducan al día siguiente, ya no se lo puedes dar a un niño jamás en la vida. Y de repente, pues, digo, mucho tiene que ver la fecha de caducidad con la mercadotecnia. Y la otra es, ¿qué pasa, por ejemplo, con el arroz? Que ha sido también uno de los grandes mitos en mi vida, que el arroz, a los dos días de haberse cocido y estar en el refri, ya no sirve. O sea, ni siquiera es que ya no tenga propiedades, es que ya no sirve. ¿Sabes si es cierto o sí? Ok, de lo de los alimentos caducos. Esto de los alimentos caducos, pues, también depende mucho de qué alimento es. Si son lácteos, pues, muchas veces la leche, no sé si se han fijado, la probamos y sigue estando buena. Ahí en ese punto, la verdad, la leche sigue sirviendo. Pero, por ejemplo, hay muchas cosas que no, por ejemplo, los yogurts, como están más fermentados, eso sí hay que ser muy recomendable, como tirarlos. Unos que tienen probióticos, también súper recomendados, luego tirarlos, porque como ya están más fermentados, los enlatados también, pues, como tienen mucho tiempo de conservación y eso, la verdad, es muchísimo mejor tirarlos, no arriesgarnos, porque ahí ya te estás metiendo con algo que ya está, se metió en un tratamiento químico. Los embutidos, también muy importante tirarlos luego, luego, porque esos generan honguitos, porque son puros desperdicios. Y se ponen verdes. Y se ponen horribles. Sí, ahí hasta tú no te das cuenta luego, luego, ¿no? La otra pregunta que me hiciste, lo del arroz, la verdad, nunca lo había oído, pero la verdad, no creo que pase como nada, o siempre y cuando no tengas como una semana, o sea, se lo puedes comer a los tres días, también hay mucho porque también el arroz se hace un poquito, se siente como más babosito, ajá, entonces también por la cuestión de cuando se hace babosito ya empieza a crear un poquito más de bacterias, entonces pues sí, hay que como que tirarlo como a los tres, cuatro días. No arriesgarnos, pues. Sí, no arriesgarnos. Aparte que el arroz cuando está echado a perder huele. Sí, se da cuenta luego, luego, luego. Parece que es carne echada a perder. Pero en estos grandes mitos de la comida. Claro, no, por supuesto, y yo creo que seguimos teniendo muchas más dudas, de hecho yo tengo más dudas, como que, ay, me acordé de estar en duda, me acordé de estar en duda, pero sí, bueno, te vamos a extender la invitación para que vengas más seguido, no una vez más, sino más seguido. No traigas menús para nuestros hijos. Sí, claro, cuando no han trocado. Para las mamás también sería algo interesante. Claro, cuando guste. Ajá, ya, ya Claudia quiere que venga a recetarnos, señor doctor, no, es que ya habíamos pactado algo con ella, más o menos así, estamos informándole al público que, este, si es posible ella venga más seguido. Y luego los masajes. Y luego, ya vamos, aquí esta mesa se va a convertir en tabla de masajes y les vamos a mostrar cómo, no es cierto. Con alguna voluntaria, no es cierto, no es cierto, nada de eso. No, pero bueno, es un servicio que también ofrece y que vale la pena. Claro. Más bien, vamos a empezar nosotros a consultarla y van a ver los cambios y van a querer todas las mamás correr para allá, con todos sus hijos y todo. Y lo importante es que está preparada, que tiene, este, toda la preparación, todos los estudios para impartir todos los plus que ella dice y que menciona en su… Que también estábamos leyendo en tu currículum que tienes, estudiaste homeopatía, que a mí personalmente me encanta la homeopatía y no sé si a las mamás les guste o no, pero creo que la homeopatía puede ser una alternativa para pequeñas cosas que tienen con los hijos, ¿no? A lo mejor cuando son muy inquietos o a lo mejor cuando… ¿sí sirve eso? El curso que yo tomé fue homeopatía enfocado a la obesidad. Ah, no, entonces vamos a ir a consultarla. Ajá, entonces, por ejemplo, en esos casos yo, o sea, les soy muy sincera, pues para no engañarles, ¿sabes? Sí, te voy a dar esto. No, la verdad, yo solamente me enfoqué como para tratar la obesidad, solamente eso es el curso que tomé. Ah. Ya para otros, sí, pues les recomendaría un homeopata. Un homeopata especialista. Sí, claro. Pero sí sirve, ¿eh? Sí, es muy bueno. Excelente. Bueno, pues nosotros nos despedimos, esperemos que les haya gustado el programa, muchas gracias a todas las personas que estuvieron ahí con nosotros, las invitadas, las mamás, y a ustedes que nos están viendo y escuchando por lenovescultura.com. Entonces, esperamos vernos la próxima semana con otro programa muy especial, ya verán. Yo soy Leslie Reynoso, gracias por escucharnos, hasta luego, bye. See you. Adiós, amigos.